Ay, te mando esta carta, pues quiero decirte así Que la vida no me importa, si la he de vivir sin ti Me voy a quitar la vida, sin ti lo mismo me da Estar vivo o estar muerto, es lo mismo en realidad Si algún día me recuerdas, y me prestas una flor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Cuando leas esta carta, mi cuerpo frío estará Pero allá en el infinito, mi amor por ti esperará Si algún día me recuerdas, y me prestas una flor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor